Así es, muchas gracias compañeros, como pueden observar esta es la actividad deportiva que se realiza en los primeros días del año cuando ya las personas como propósito de año nuevo pues se han puesto la meta de ponerse en forma Padre, usted ya anda haciendo ejercicio en los primeros días del año Sí, todos los días vengo Qué bueno, y cuál es el mensaje que usted envía a la población para que se animen y sea uno de sus propósitos Ah, que vengan todos los días aquí, que aquí todos los días está abierto Aquí en el Pirichiche, ¿verdad? Aquí en el Emilio Larache Perdón, en el Emilio Larache, disculpe Vamos a ver, seguimos observando aquí a las personas que vienen hasta el Emilio Larache de la Colonia Kennedy ¿Viene a hacer ejercicio usted también, Mar? Sí, sí anda haciendo ejercicio ¿Es uno de sus propósitos de año nuevo? Sí, eso es Es importante estar en forma, ¿verdad? Sí, sí, es cierto Invite a la gente para que venga a hacer ejercicio Sí, todo así invito yo cuando las vienen y pues se descanan ¿Verdad? Hoy es el momento para bajar los tamales, la torreja, todo Sí, correcto Te comió mucho en diciembre, pero ya, ¿verdad? Gracias a Dios, no Ah, no mucho ¿Estuvo a dieta todo este tiempo? Sí, estudié a dieta Bueno, ¿y cuánto tiempo dedica a correr? Dos horas lo más ¿Dos horas? Sí ¿Y esto lo hace a partir de este año o ya el año pasado también? No, desde este año estoy en PC Pero no va a tirar la toalla, ¿verdad? No, porque los médicos me lo han recetado que lo haga ¿Verdad? Es importante para la salud Sí, así es Bueno, a seguir corriendo entonces, dos horas, corre ya, miren Dos horas, ya nos vamos a animar con Gerson López también para poder ponernos en forma Y es que hay muchas personas que, como les menciono, una de sus metas para este año es bajar de peces y ponerse en forma Como esta guapa señorita que viene por acá, ustedes también es uno de sus propósitos para este año Así es, uno de los propósitos, seguir en salud, ¿verdad? Porque esto es una gran cosa para la salud Uno ya, tal vez no lo hace por belleza, sino por la salud Así es, que es lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante ¿Y cuántas horas dedica usted a correr o cuánto tiempo? Nosotros venimos a las seis y hasta las ocho y media ¿Ya se han fijado hasta las ocho y media? Así es, así es Sí, y los viernes lo hacemos también, les vamos a tomar un cafecito después Ay, también es lo importante, ¿verdad? Porque hay que bajar las torrejas, el tamal y todo lo que pasó en diciembre Así es, sí Bueno, este es el ambiente que se desarrolla desde el Emilio Larache de la Colonia Kennedy Cuando las personas, como propósito de año nuevo, han tomado a bien Puedes tomar la iniciativa, ponerse los tenis, ponerse el buzo Y salir a correr, como ven todas estas personas que están en este momento En cámara de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez